A la droga te diga no, no, no A la droga te diga no, no, no A la droga te diga no, no, no Ponte a estudiar A la droga te diga no, no, no A la droga te diga no, no, no A la droga te diga no, no, no Ponte a estudiar Y si alguien te la invita Ni la intentes suprobar Hace daño al organismo A la droga dile no A la droga dile no, no, no A la droga dile no, no, no A la droga dile no, no, no Ponte a estudiar A la droga dile no, no, no A la droga dile no, no, no A la droga dile no, no, no Ponte a estudiar Y si alguien te la invita Ni la intentes suprobar Hace daño al organismo A la droga dile no, no, no A la droga dile no, no, no A la droga dile no, no, no Ponte a estudiar A la droga dile no, no, no Ponte a estudiar A la droga dile no, no, no Ponte a estudiar A la droga dile no, no, no A la droga dile no, no, no A la droga dile no, no, no Ponte a estudiar A la droga dile no, no, no A la droga diles no, no, no A la droga diles no, no, no Ponte a estudiar